Música Los periódicos o revistas callejeras son un modelo de generación de empleo y de reintegración tanto laboral como social para personas que viven en situación de calle o que están en riesgo de caer en calle. Nosotros lo adaptamos en formato de revista con mi valedor. Nosotros le ofrecemos esta oportunidad de empleo a personas que por diferentes razones llevan mucho tiempo sin encontrar un empleo fijo o la oportunidad de obtener un ingreso legítimo. Y les ofrecemos chamba, que vengan a la oficina y que se enteren de la revista. Y aquí ya les damos la explicación completa, una capacitación. Y les damos las primeras cinco revistas de forma gratuita. Entonces, una vez que ellos venden esas primeras cinco revistas, regresan a la oficina con eso que ahorraron, lo que lograron obtener, y deciden si quieren comprar más revistas. Música Los valedores están repartidos por la delegación Cuauhtémoc. Tenemos algunos puntos que son Álvaro Obregón, el camellón de Álvaro Obregón, Plaza Luis Cabrera, Las Ibeles, Plaza Río de Janeiro, Insurgentes, y en el Parque México. La revista es coleccionable, atemporal y conceptual. Entonces abordamos un concepto por edición y salimos a las calles a tomar fotografías de este concepto. Todo gira alrededor del DF y de la cotidianidad de sus calles, principalmente. Música Pues en realidad, de hecho, fue por casualidad que conocí a las chicas, pero me explicaron su proyecto y me interesó. Entonces, desde ahí para entonces, me integré al equipo de vendedores. Y pues desde un principio me gustó mi labor porque me da la oportunidad de relacionarme con la gente. Tengo actividades que me alejan de andar con los cuates de la calle, en la onda de la callejera, y a desarrollarme. Música Y también aquí en la oficina damos talleres todos los martes y jueves de diferentes disciplinas, tanto creativas como de finanzas personales, capacitación en diferentes áreas, para aportar a su desarrollo personal y que al mismo tiempo vayan aumentando sus ventas. Música Y también aquí en la oficina damos talleres todos los martes y jueves de 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 los martes.